Capítulo 9 Así como ningún recién nacido puede entender las enseñanzas de su padre hasta que su madre le ha amamantado, le ha bañado, cuidado, puesto a dormir y alimentado, etc., mientras es aún pequeño el niño, su lugar está junto a su madre y debe obedecerla. Cuando el niño ha crecido, su padre lo lleva con él a su trabajo, a su lado, en el campo y el niño vuelve a la casa cuando la hora de comer y de cenar llega. Y ahora su padre le enseña para que llegue a ser experto en las obras del padre. Y cuando el padre ve que su hijo entiende sus enseñanzas y hace bien su trabajo, le entrega sus posesiones para que pertenezcan a su hijo amado y para que el hijo continúe la obra de su padre. En verdad os digo, feliz ese hijo que acepta el consejo de su madre y camina en él. Y cien veces más feliz es ese hijo quien también acepta y camina en los consejos de su padre, pues fue dicho, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen sobre la tierra. Pero yo os digo, hijos de los hombres, honrad a vuestra madre tierra y seguid sus leyes, para que vuestros días se alarguen sobre la tierra. Y honrad a vuestro padre celestial para que sea vuestra vida eterna en los cielos. Porque el padre celestial es mayor que todos los padres por simiente y sangre y mayor es la madre terrenal que todas las madres por carne. Y más amado es el hijo del hombre a los ojos del padre celestial y de la madre tierra, que lo que son los hijos a los ojos de sus padres por simiente y de su madre por carne. Y más sabias son las palabras y las leyes de nuestro padre celestial, que las palabras y la voluntad de todos los padres por simiente y de todas las madres por la carne. Y de mayor valor es la herencia de vuestro padre celestial y de vuestra madre tierra, los reinos empiternos de la tierra y de la vida celestial, que todas las herencias de vuestros padres por simiente y sangre y de vuestras madres por cuerpo. Y vuestros verdaderos hermanos son aquellos que hacen la voluntad de vuestro padre celestial y de vuestra madre tierra y no vuestros hermanos por la sangre. En verdad os digo, que vuestros verdaderos hermanos en la voluntad del padre celestial y de la madre tierra os amarán mil veces más que vuestros hermanos por la sangre. Porque desde los días de Caín y Abel, cuando los hermanos de la sangre quebrantaron la ley de Dios, no hay verdadera hermandad por la sangre. Y los hermanos tratan a los hermanos como extraños. Por lo tanto, os digo, amad a vuestros hermanos en la voluntad de Dios, mil veces más que a vuestros hermanos por la sangre. Capítulo 10 Porque vuestro padre celestial es amor. Porque vuestra madre tierra es amor. Porque el hijo del hombre es amor. Es por el amor que el padre celestial, la madre tierra y el hijo del hombre son uno. Porque el espíritu del hijo del hombre fue creado del espíritu del padre celestial y su cuerpo, del cuerpo de la madre tierra. Sed perfectos como el espíritu de vuestro padre celestial y el cuerpo de vuestra madre tierra son perfectos. Y de tal manera amad a vuestro padre celestial como él ama vuestro espíritu. Y de tal manera amad a vuestra madre tierra así como ella ama a vuestro cuerpo. Y de tal manera amad a vuestros verdaderos hermanos, así como vuestro padre celestial y vuestra madre tierra los aman. Y entonces vuestro padre celestial os dará su santo espíritu y vuestra madre tierra os dará su santo cuerpo. Y entonces, los hijos de los hombres, como verdaderos hermanos, se darán amor uno al otro, el amor que ellos recibieron de su padre celestial y de su madre tierra. Y llegarán a ser un consuelo el uno del otro. Y desaparecerá de la tierra todo mal y toda tristeza y habrá amor y gozo sobre la tierra. Y toda la tierra será como los cielos y el reino de Dios vendrá. Y entonces vendrá el hijo del hombre en toda su gloria para heredar el reino de Dios. Y entonces los hijos de los hombres dividirán su herencia divina, el reino de Dios. Porque los hijos de los hombres viven en el padre celestial y en la madre tierra, y el padre celestial y la madre tierra viven en ellos. Y entonces con el reino de Dios vendrá el fin de los tiempos. Porque el amor del padre celestial da a todos vidas empiterna en su reino. Porque el amor es eterno. El amor es más fuerte que la muerte. Si yo hablase en lenguas humanas y de ángeles y no tuviese amor, vendría a ser como metal que resuena o sima lo que retaña. Y si tuviese el don de la profecía y entendiese todos sus misterios y toda la ciencia, si tuviese la fe de manera que pudiese traspasar las montañas y no tuviese amor, nada sería. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tuviese amor, de nada serviría. El amor es sacrificado, es gentil, el amor no tiene envidia, el amor no hace locuras, no es engreído. No es injurioso, no es oboísta, no se irrita, no piensa mal. No se vuelga en las injusticias, más, se halaga en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca cesa de ser, más las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia sobrará. Porque en parte conocemos la verdad y en parte erramos. Más cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que está en partes, será quitado. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando fui hecho hombre deseché las niñerías. Ahora vemos por un espejo, en obscuridad, más luego veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, más cuando estemos en la presencia de Dios aún nos conoceremos nosotros mismos, no en parte sino como somos conocidos por él. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, en pero la mayor de ellas es el amor. Capítulo 11 Y ahora os hablo en la lengua viva, del Dios viviente por el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Aún no hay uno entre vosotros que pueda entender todo lo que yo hablo. El que os explica las Escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos, por medio de su cuerpo enfermo y mortal. A él, por lo tanto, le pueden entender todos los hombres, porque todos los hombres están enfermos y están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida. Ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos. Y a la postre todos caen en el hoyo de la muerte. Soy enviado a vosotros por el Padre, para que yo pueda hacer que la luz de vida del Padre brille ante vosotros. La luz alumbra de por sí en la oscuridad. Mas la oscuridad se conoce sólo así y no conoce la luz. Muchas cosas tengo aún que deciros, pero no las podéis soportar aún. Porque vuestros ojos se han acostumbrado ya a la oscuridad y la luz perfecta del Padre Celestial os segaría. Por lo tanto, aún no podéis comprender lo que os digo con relación al Padre Celestial que me ha enviado a vos. En primer lugar, seguid los preceptos de la Madre Tierra, de los cuales os he hablado. Y cuando los ángeles hayan limpiado y renovado vuestros cuerpos y fortalecido vuestros ojos, estaréis capacitados para soportar la luz de vuestro Padre Celestial. Cuando podáis fijar vuestra mirada con firmeza en la brillantez del sol de mediodía, entonces podéis mirar la sublime luz de vuestro Padre Celestial que es mil veces más brillante que miles de soles. N.E. Se recomienda tener presente la actividad solar actual para evitar lesiones oculares posteriores. Más, ¿cómo podrías ver la luz que ciega, de vuestro Padre Celestial, cuando no podéis soportar aún el brillo del flamante sol? Crédme, el sol es semejante a la llama de una vela al lado del sol de la verdad del Padre Celestial. Tened fe por lo tanto, y esperanza y amor. De cierto os digo, no os quedareis sin vuestro galardón. Si creéis en mis palabras, creéis en el que me envió, quien es el Señor de todo y para quien todo es posible. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible con Dios. Si creéis en los ángeles de la Madre Tierra y cumplís sus preceptos, vuestra fe os sustentará y no veréis nunca enfermedad. Tened también esperanza en el amor de nuestro Padre Celestial, pues el que en él confían no se verá engañado, ni verá jamás la muerte. Amaos los unos a los otros, porque Dios es amor y así conocerán sus ángeles que andáis en sus caminos. Y entonces todos los ángeles vendrán a vuestra presencia y os servirán. Y Satanás con todos sus errores, enfermedad y suciedad huirá de vuestro cuerpo. Y dos, dejad vuestros errores y arrepentíos, n.e. La metanoía equivale al cambio de la mente sensual egocéntrica, por la mente simple que está en Cristo. Arrepentimiento ha sido una interpretación de la palabra metanoía. Bautizaos, para que nazcáis de nuevo y no erréis más. Capítulo 12 Y Jesús se puso de pie. Más todos los demás se quedaron sentados, pues todos sentían el poder de sus palabras. Y luego apareció la luna entre las nubes que se partían, y envolvió a Jesús en su brillo. Y su cabellera despedía rayos de fuego y Jesús estaba allí de pie, entre ellos, a la luz de la luna, como si estuviera suspendido en el aire. Y nadie supo cuánto tiempo había pasado, pues el tiempo suspendió su marcha. Entonces Jesús extendió sus manos y les dijo, La paz sea con vosotros. Y así partió, como el aliento del aire al balancear las hojas verdes de los árboles. Y por gran rato la multitud quedó sentada, quieta. Y despertaron en medio del silencio, uno después del otro, como si despertaran de un largo sueño. Pero, nadie se iba. Como si las palabras de aquel que les había dejado, aún sonaran en sus oídos. Y quedaron sentados como si escucharan alguna música maravillosa. Al fin uno de ellos, con respeto, dijo, Cuán bueno es estar aquí. Otro, que esta noche fuera eterna. Y otros, que siempre pudiera estar con nosotros. En verdad, Él es el mensajero de Dios, puesto que sembró la esperanza en nuestros corazones. Y ninguno deseaba irse a su casa diciendo, No voy a mi casa donde todo es tinieblas y no hay gozo. ¿Para qué vamos a casa donde nadie nos ama? Y hablaban de ese modo, pues casi todos eran pobres, cojos, ciegos, mal formados. Eran mendigos, sin hogar, despreciados en su miseria. Eran únicamente soportados en las casas donde hallaban refugio por algunos días, solo por amor a la piedad. Y algunos, también, poseyendo casas y familias decían, También nosotros nos quedaremos con vosotros. Porque cada hombre sentía que las palabras de Él, que había partido, los unía con lazos invisibles a la pequeña compañía. Y todos sintieron su nuevo nacimiento. Vieron ante ellos un mundo lleno de esplendor, aun cuando la luna se escondía tras las nubes. Y en el corazón de todos se nacían flores de admirable belleza, las flores del gozo y de la felicidad. Y cuando los brillantes rayos del sol aparecieron en el horizonte, todos sintieron que era el futuro sol del reino de Dios. Y con sus rostros radiantes de gozo se levantaron para encontrar a los ángeles de Dios. Y con sus rostros radiantes de gozo.